hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy aquí estamos reunidos con todo con todo el grupo y así estamos todos así chulo ver caras nuevas si aunque aunque te hagan lata pero no tiene que reír los demás vaya pues ahí sí que hay una amiga o un amigo que se comunicó con con elisa dijo que quisiera un un reto y otra vez va a explicar la lista que pasó elisa que te dijo vaya cheque ya no puede eso me llega no es que agarra una práctica y ya pues será que mucho agotillo poco chula poco ahí hay que quede chula tomó suerte es suerte como que quiere que el que puede puede y que no que soporte la chiquitilla pues así que mira pues que como que ya quiere tirar ya de cuántos tiros yo de 10 o de 15 y yo somos de 15 tiros de 15 rapidín no pues esto viene de parte de raquel pues me dijo que hicieran estos retos y pues se le va a ganar 100 en cada reto 100 el que gana vaya pues entonces ahí sí que que el que para más pues se va a llevar a los 100 que tal lucha y dale eduardo no hay ahí tirada de papá dale suerte uno de 15 tiros son 22 22 23 4 6 6 6 6 7 8 9 eduardo 10 10 11 adiós 12 adiós 12 adiós 13 14 15 21 22 22 2 222 22 23 23 Seis Siete Ocho No, dale, dale Diez Once Doce Doce, doce, doce Doce Trece Y quince Ah, tres hizo la norma Va, démosle pues, dale pues Vos, Chepe, dale donde vos te sientas cómodo Que vas a ganar Vaya pues, papa, dele papa Uno Aquí está todo reunido de amigos Que bonito se mira todo este grupo Hermoso Ahí jugando un reto De que el que gana, el que para más Pues se va a llevar Wow, Chepe Siete Ocho Hala Con quien tío Cuatro ya Trece Hala Hijo de la rancho chica Mucha Chepe hizo una mano entera Pero a veces me Dale, mano Usted puede, mano Allá muy bien, mano Ahí estamos Y yo Papo Bien Velen, chicas Porque son cien quetzales Quien se quiere ganar los cien quetzales Todo, Matillo Todo Pero solo va a salir un ganador Nada más ¿Qué está haciendo, Chepe? Está haciendo la cruz del sapo Del sapo ¿Qué está haciendo, Chepe? ¿Qué está haciendo, Chepe? Tres Tres Cuatro Cinco Una pena Seis Ay, Dios Siete Ahí va bien, Chepe Ahí va bien Ahí va bien Dale, así sí que llegarás lejos Mira Para todos esos cien Y deja afuera, Chepe Ay, yo Ahí tiene su empate Nada más Ya Ya estuvo Ya no tires, Kevin Mira, catorce Le falta uno, pero por gusto, Chepe Ay, Dios Que Ahí sí que Uno sabe sus cálculos Dale chiquitilla Usted puede Usted chiquitilla Pero pilas Para eso Yo, bateo Todavía falta Ah, pero yo va a andar con la mano Cuatro Cuenta ahí, Chepe Cuenta ahí, Chepe Que yo estoy ahí Seis Seis Diez Uno Ocho Alá Diez Once Doce Trece Catorce Uy Cada la chiquitilla Que para uno Un hombre ahorita Daniel Dale, Daniel Daniel Un hombre y una mujer Nos vamos ¿Quién lleva el récord? Chepe Chepe Lleva cinco Dale, Daniel Oh, ese es zurdo Un zurdo Un zurdo y derecha Las dos cosas O sea, que patea por los dos lados Es zurdo, pues Es zurdo Sí, patea con las dos patas Pues que pega con las Sí Por eso te dijeron que patea por los dos lados Sí Les gustan más por los dos lados Sí Pues sí, les gustan más por los dos lados Pero ya se pide Alá 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 Chuchica Ay, yo, tío Miren, tío Hay que ser consciente, tío No, yo voy a parar No, yo voy a parar Ahí ya Uno, yo Ay, yo Alá Diez Dos Once Ah, ya se lo que yo ya Doce Y ya Trece Trece Dale, Daniel Ah, ya, es tú, ya Quince Ay, yo, tres Valera, chula Ahí sí que suerte, chula Suerte Ay, ¿quién falta todavía? Las visas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sí, todos aquí Ay, ay, ay ¿Cuánto lleva? Uno Cinco Lleva dos Tres Cuatro Concéntrese, chula Concéntrese Ya te empató Mira, Chepe Uno más chula Y le gana a Chepe Ah, Chepe Ay, ay, ay ¿Cuánto más? Catorce Catorce Quince Quince ¡Ah, tu mecha! Ay, 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 ay Huele, barrio Ay, ay, ay Siete Yo tenía que ser siete Porque nadie me alcanza De allá Cayó Cayó No, 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 no La gran puche cayó No, 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 no Pero él no quiere No, no No quiere No quiere No, es que si hay que ser Tío Cuatro El reto es cumplir Cuatro va y va Cuatro Cinco ¿Qué estás haciendo en la lucha? Seis Vas uno, yo, dale, papá Siete Ocho Nueve Diez Ya lleva dos, ya, mi Y que tiene el dedo mal Doce Dele, oye Ya por gusto, y lo cuente Porque no hizo nada Dale, Elisa, faltan Uno El chiriz Dos Tú ya faltan, doña Estela Y doña Cristina Cuatro Seis Seis Mara Elisa, ven y le tiras al cielo Sí, es cierto Siete Ocho Nueve Diez Once Ya perdió Chepe, cinco Y siete, papá Siete Por dos No Por gusto Por gusto Por gusto, paraste cinco Pero tú, vos eres el que llevabas el récord Quince Yo puedo hacer diez de un solo, ¿no? El tío ya pasó No, no No ha pasado, tío No No, yo quiero romper el récord Yo quiero romper el récord O sea que faltamos cuatro todavía Hijo de la rancho, chica Cuatro, ¿por qué cuatro? Uno Uno, dos, tres Yo ¿El tío no ha pasado, ve? No, no Ahorita va a pasar a ganar Ella Ay, chula Qué bueno Eso no Nunca puedo Ay, nunca puedo, dice Ay, Dios Nunca puede rendirse Ay, que seguido, doña Estela Ya es tú Dele, doña Cristi Doña Cristi Doña Cristi Dele, doña Cristi Usted puede Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Ya es tú? Ya Ahí voy yo pues Sí es cierto, doña Cristi Es mejor ser consciente Dele, tío Ocho Concentre ese, tío Dele, tío Sin temblar, tío Sin temblar Ay, yo Ay, yo Ay, yo Tío Cuatro Cinco Tío, ¿qué está pasando? Ah Ahí está Tiene el empate Ocho Ya es tú Ya es tú, tío Tenga, tío Voy a pasar yo Voy a Va a compensarte Es por gusto Ay, ay, voy a hacerlo Entre parejas Se van a pelear Siete a diez Hay que luchar Se va a dejar ganar Una Dos Ay, Dios mío Señor, párate Tres Ahorita ya no se preocupa Ya Cuatro Ay, uno ¿Cuánto voy? Un tiro Cinco Cinco ya Cinco Ocho Ah, la Dayana Ahí va Ya, ya Valenciata Ya Once Ay, Dios mío Señor Dos Ya Ya no Tres Tres Ya Bravo Dayana Siete Va, ahí le va a ser la entrega Sí Bravo Es cierto De parte de todo el grupo También muchísimas gracias De verdad Por hacer ese reto Nos divertimos mucho Y nos despedimos ya Hasta la próxima Adiós